¡Suscríbete al canal! Se supone que es ropita, espero que venga ropa padre, espero que venga ropa de Barbie porque es por lo que pensé comprarla, porque pensé que era eso. ¡Y sí, creo que sí! Pero bueno, vamos a ver exactamente qué nos sale aquí. Y bueno, lo primero... ¡Ah, ya les dije! Esta me costó $1.99, $2 dólares. So, todo esto por $2 dólares. Les digo, venía la bolsita llena con toda esta ropita. Ok, y lo primero es este que es un short. Y bueno, trae unas tiritas, pero pues vean. Bueno, esto rápidamente se lo quito. Y hagan de cuenta que nada pasó. Bueno, a veces vienen así con tiritas y es como que ¡Ay, se ve feo! Pero eso se quita. O sea, sin estirarlo porque si se tira a veces se rompe. Pero vean, ahí ya se lo quita. Así de fácil. Y bueno, pues ahí está. Eso es como un pantalocito capri, un shortcito capri. Viene este que es un short. Igual trae tiritas, pero pues les digo, esas igual se las quitamos, no pasa nada. Eso viene un short así como de mezclilla. Y vean, tiene como destellos de brillo. Está bonito. Viene esta blusita que es como de una de las muñecas articuladas de las Me Too Move. Es la blue top. Viene esta que es una blusita. Esa me parece que es como de la Barbie de la granja. O al menos me recuerda a la blusa que traía ella. Pero está bien bonita. Y esta blusa no la tengo. Está preciosa. Vean eso. Pareciera como que trae los botoncitos, las bolsitas. Esta está muy bonita. Esta me gustó. Podría combinarla con ese. O con ese. Ese me gusta. Viene esta que es parecida a esta. Esa es así, una blusita. Esta está bien bonita. De hecho, de esta tengo una parecida. Pero me parece que la parte de abajo la tiene en... Me parece que en morado, si no me equivoco. Viene este que viene siendo un pantalosito capri. Ah, se me hace que este es el que va con este. ¿Podría ser? No sé. No tengo idea. Viene esta ropita que esta... Es como de estas que ordenas como en AliExpress. Viene... Es de bolitas. Y luego viene esta otra que es de ositos. También un vestidito. Y vean, este trae el... Un este... Un gancho. El gancho sí es original de Barbie. Y viene... Ahí está saliendo las cosas. Viene otra más. En verde. Con estrellas. ¡Ay, vean! Viene esta. Esta es este... Es una de mis blusas favoritas de Barbie. De hecho, ya la tengo. Esta... La encontré una vez con un... Me parece que con una Barbie la traía puesta. Y la compré porque me encantó la blusa. Y bueno, pues vean. ¡Pero qué padre que ya tengo otra! ¡Yay! Puedo vestir gemelas. Viene un... A ver. ¿Un vestido? A ver. ¿Cómo va este? Así, un vestidito. Vean, este nada más va aganchado de arriba. Y trae así como este tipo cinto. Y es así. Floreado. Viene esta. Esta está muy bonita. ¡Oh! Se viene rompiendo de aquí. Ni como... No lo voy a estirar porque si no se va a acabar de romper. Tengo que nada más recocerle aquí. El velcro. Pero vean qué bonita. Es rosa. Así como que trajera un collar. Viene un vestido. Me parece que este es el de Skipper. ¿Podría ser? No sé. Lo veo muy chiquito para ser el de Barbie. Creo que podría ser el de Skipper. Está lindo. Viene otro vestido de estos. De corazón. Así como estos de aquí. Viene otro más. ¡Ah! No. Este que... Viene cosido a esto. Este... ¡Ah! Ok. So como que este lo hicieron como que con la misma tela pero en diferente diseño. Vean. Este traía como un muño acá. Vean todo roto. Ese también. Este también. Ah bueno. Este... No. Actually. Este nomás se le cayó a esta parte de acá. Pero este es de eso. Está bonito. Vean. Es azul. Y este tiene muchísimo velo. O vuelo. Se le dice. Este está bonito. ¿No? Tengo que lavarlo y quitarle... A lo mejor le quito esto. Y le pongo uno nuevo. O a lo mejor se lo... Cosa. No sé. No. Porque está muy roto. Creo que quitándoselo. Va a ser mejor. Y ya quedaría el vestido así nada más. Este me gustó. Viene este vestido. Que este sí lo tengo. Este sí lo recuerdo perfecto. Tengo uno igualito. Vean. Ese negro. Y trae este velcro acá. Está así de tirantes. Y trae este... Nada más un listoncito aquí en... En rosa. Y de hecho creo que este está en mejor condiciones que el que yo tengo. Creo. O no sé. A lo mejor puede ser que esto sea otro. Lo veo. Es parecido. Podría ser. Pero está bien bonito. Y vean. La parte de abajo trae brillo. Viene un short. Ah, vean. Trae un cinto. Y lo trae por dentro. Eso es como un cinto. Es que estas como telitas están como bien flojitas. Y luego se rompen con mucha facilidad. Pero el short en sí, aunque le quite eso, está lindo. Está bien. Viene otro vestidito de estos. Como del AliExpress. Viene este. A ver. Este me gusta la tela. Vean. La tela está súper brillosa. La parte de arriba está algo dañado. A ver. ¿Cómo va? Ok. Ok. Eso va así. A lo mejor le puedo arreglar esto. Si no, se lo reemplazo. Pero vean el faldón de la parte de abajo. Qué bonito. Es así con brillo. Larguísimo. Está muy padre. Viene este. Viene este y a ver este cómo va. Ok. Este sin manga. Este nada más va así. Este está muy bonito. Vean. Este nada más así como pegadito y es todo con brillo. Es blanco con plateado de acá y es en fuchsia de acá. Y la parte de abajo es nada más así como con velo. Este está muy lindo también. Y viene este. Este bueno se descosió de aquí pero nada más de coserle eso. Y bueno es como un vestidito como para Skipper. Creo que este le quedaría bien a Skipper. O a lo mejor a Barbie de blusón. Pero me gusta más como para que sea un vestido para Skipper. No sé. Ya veré a quién le queda. Y viene este que es súper largo. Vamos a ver. Vean este. Este nada más trae una manga. Trae así abierto de acá. Y trae abierto en esta parte de abajo. Este está muy padre. Este me gusta. Podría ser como de la misma colección de este. Porque vean la tela esta. Y esta es muy similar. Es muy similar. Además que este es como que las bolitas de este es un poquito más grandes. Pero sí es muy similar. Están muy bonitos esos dos. Oh my goodness. Este está precioso. Este me gusta. Vean este que bonito está. Este es todo plateado. Creo que ese va a ser mi vestido favorito en un buen tiempo. Lo van a ver seguido. Me encantó. Vean eso. No sé si le vaya a quedar a Skipper. O a lo mejor a una Barbie Petite. Porque no sé si a una Barbie normal le vaya a quedar. Pero si no a Skipper seguramente sí le queda. Y está precioso. Vean. Esta es de ese manga. Está muy sencillo el corte. Pero me encanta la tela. Vean. Es como tornasol. Está bien lindo este. Oh my gosh. Espero que le quede a mi Barbie. Si no pues por lo menos que le quede a Skipper ya sería ganancia. Ok. Este se ve con la parte de atrás. Y bueno. Es una blusita. Trae así como unos vestidos. Y así como un diseño así. Viene otro vestido de estos. Estos vestidos están lindos. Lo único que luego se deshebran de abajo. Es lo que no me gusta. Y viene este. Que este también es de las Barbies. Ay. Este se abrió todo. Vean. Lo iba a voltear y se abrió todo. Tengo que coserlo. Este es el que va con. Con este. Nada más que está completamente abierto de atrás. Pero poderlo coser. Viene una tacita. Y por último viene esto. Que es como un. Una blusita. Así. Pensé que iba a ser como un chalequito. Pero no. Es una. Es una blusita. Nada más de lavarla bien. Es una blusita. A lo mejor va con este. No. No. Es diferente a la tela. Pero sí. Es una blusita blanca. Y pues. Está bien. Está linda. Podría combinársela a lo mejor con este. No sé. Este me gustó. Y bueno. Pues eso ya fue todo lo que venía en esta bolsita. Pero por dos dólares. Creo que estuvo súper. Súper bien. Venía la ropita esta. De las Barbies estas. De las Barbies. ¿Cómo se llaman? Made to move. Este. Venía. Esta blusita. Que está preciosa. Que les digo. Que esta ya la tengo. Pero aún así me da gusto. Porque es de mis blusitas favoritas. De que tengo de Barbie. El short. Que ya saben que me encantan los shorts de Barbie. Y este vestido. Este vestido me gustó mucho. Tengo que lavarlo. Y pues arreglarlo. Quitarle eso. Pero creo que se le va a ver muy bonito a las muñecas. No sé. Este vestido siento que se va a ver muy muy bonito. Y no sé si alguien lo haría. O era de. Lo comprarían. Como en AliExpress también. Pero está muy bonita. Me gustó. Y estos dos están geniales. Este. Pero de todo. Todo. Definitivamente este. Este es mi favorito. Me encantó. Estoy fascinada con este vestido. A este también está muy padre. Y este. Ya me interrumpí yo sola. Olvidé esta blusa. Estos dos son mis favoritos. Me encantó esta blusa. Y me encantó este. Y pero bueno. Déjenme saber ustedes. ¿Cuál fue su favorita? Las quiero mucho. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber. ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos.